Hola, buenos días a todos. Antes de empezar con mi parte del taller quería agradecer a Ricardo y a la organización del Congreso por invitarme a participar y también por supuesto a Caitlin por darme un espacio dentro de su taller y desearles que estén aprovechando estas buenas jornadas allí en Cuba. Me hubiera encantado participar personalmente. Lamentablemente cuestiones de agenda no me lo han permitido. Yo voy a salir de escena y voy a avanzar con la presentación para que puedan verla mejor en pantalla más grande sin que esté mi cara interrumpiendo. Muy bien. Bueno, a mí me ha tocado hablar de esto de la interoperabilidad y cómo a través de las directrices, la aplicación de directrices y los vocabularios controlados podemos garantizar esta interoperabilidad. La interoperabilidad, según IEEE, es la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar y utilizar información. En nuestro caso, es especialmente necesaria porque no solo permite a los repositorios comunicarse entre sí e integrarse a redes de repositorios, sino también les permite interactuar con otros sistemas de información, ya sea CRIS, sistemas curriculares, sistemas de autores, otros tipos de registro de publicaciones y demás. Para garantizarla, tenemos algunas herramientas que son las que tenemos que aprovechar y utilizar, como son el protocolo IPMH, los esquemas de metadatos y también la aplicación de vocabularios controlados según se requiera en estos esquemas de metadatos. La interoperabilidad permite tanto a los repositorios como a las redes de repositorios conectar, compartir, intercambiar, integrar, ya sea metadatos e información como objetos digitales si aplicamos los protocolos correctos. Tenemos una serie de herramientas fundamentales para cumplir con ellas y una de estas herramientas son las directrices. Las directrices, guidelines o pautas o políticas de cosecha, como querramos llamarlas, son una serie de pautas que nos indican cómo deben estar conformados nuestros repositorios para poder ser cosechados, para poder conversar con otros repositorios y entre redes o con otros sistemas. Una de las herramientas fundamentales que tienen generar las directrices de repositorios es algunas indicaciones sobre cómo aplicar el protocolo IPMH, cómo configurarlo. También cuestiones relacionadas con los metadatos con los que se deben describir los contenidos y también con los vocabularios controlados que esos esquemas de metadatos en general requieren para que todos hablemos el mismo idioma más allá de la lengua que utilicemos. El cumplimiento de estas pautas o directrices permite a los repositorios digitales contar con estándares utilizados mundialmente, facilitando su inclusión en redes internacionales de repositorios. Tenemos a lo largo de la historia desde que hemos comenzado a trabajar en esto una serie de directrices que han normalizado el funcionamiento y la descripción de contenidos en los repositorios. Comenzando por las directrices driver 2.0 que lo que hacía era indicar justamente a los proveedores de contenidos, es decir, a los repositorios, cómo exponer los recursos textuales a través del protocolo IPMH. Estas directrices driver fueron luego incorporadas por OpenAire y están siendo sostenidas y mantenidas y actualizadas por OpenAire, el portal de la Unión Europea de Acceso Abierto. OpenAire ya tiene tres versiones elaboradas de las directrices para repositorios de literatura, para publicaciones. Estas directrices se basan en Dublin Core y estamos hoy en día, junto con la referencia y a nivel mundial, trabajando una nueva actualización de estas directrices. Esperamos que en el 2018 tendremos la versión 4.0. A su vez, hay directrices para repositorios de datos, como son DataSite, y también OpenAire tiene su versión de DataSite actualizada y adaptada para los repositorios de datos, con algunas sutiles diferencias entre un esquema y el otro, que de todas maneras no alteran la interoperabilidad. A nivel regional, tenemos la referencia, que es la red de repositorios de acceso abierto a la ciencia, conformada hoy por nueve países, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica, El Salvador y México. Y a través de su documento Metadatos y Políticas de Cosecha, la referencia establece las pautas de interoperabilidad que deben cumplir los repositorios que conforman la red y a su vez es obligación de los nodos nacionales de cada nodo país, quien centraliza en el país la gestión del portal nacional de repositorios o la red de repositorios o el sistema nacional de repositorios, o como querramos llamarlo, que es lo que la referencia cosecha y con quien interactúa, deben garantizar estos nodos que estas pautas sean cumplidas. A la vez, la referencia recomienda la adopción por parte de los repositorios que conforman la red. En algunos casos, como en el de Argentina, nosotros hacemos que estas recomendaciones sean una obligación para quienes los repositorios que tenemos que cosechar, con los que tenemos que interactuar a nivel nación, porque lo que pretendemos es tener repositorios de calidad desde la base, sin necesidad que nosotros, como servicio a nivel nacional, mediemos en la calidad de estos metadatos, porque esto nos permite que, más allá de nuestra intermediación e interacción con la referencia y, en consecuencia, con OpenAire y con otras redes, los repositorios puedan ser integrados sin que nosotros mediemos por otras redes en las que nosotros no intervenimos, llevando metadatos también de calidad. Por eso es muy importante el cumplimiento de estas pautas, estas directrices y estas normas, también por parte de los repositorios. Las pautas contentuadas a nivel regional se fundamentaron también en las directrices Driver 2.0 y, por supuesto, en las OpenAire Guidelines for Literature Repositorial Manager, la 3.0. Una vez que terminemos de cerrar con OpenAire la 4.0, tendremos que hacer el salto correspondiente, la mejora de la adecuación. En el caso de que un registro no cumpla con estas pautas, el mismo puede ser rechazado por la referencia en la etapa de cosecha. Y lo mismo sucede a nivel nacional con los nodos que hemos adoptado estas directrices. Por un lado, decíamos que estas directrices suelen tener al menos tres capas, tres tipos de información que brindan. Uno es el protocolo OIPMH y cómo este nos permite ser cosechados, que nuestros registros se integren a redes. Y en el caso de la referencia, este diagrama muestra que hay varios repositorios en cada uno de nuestros países. Un servidor que levanta esa información de los repositorios, que se lleva los metadatos en cada uno de los países. Y luego la referencia se lleva a los metadatos de cada uno de los países. La referencia se transforma así en proveedor de servicios y proveedor de datos, porque luego también la referencia es cosechado por OpenAire, el portal de la comunidad europea. OIPMH significa Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Es decir, es específicamente el protocolo para la cosecha de metadatos. En este caso no se habla de los objetos digitales, sino lo que intercambiamos son los metadatos. El protocolo este lo que establece es que hay un proveedor de servicios y un proveedor de datos. El proveedor de servicios muchas veces, como en el caso de la referencia o en el caso de los nodos nacionales, termina siendo a su vez un proveedor de datos, porque captura los datos de los repositorios y a su vez transmite estos datos a otras redes. El protocolo funciona como cualquier sistema de información en sí, donde hay una solicitud que llega a un servidor. Esa solicitud es interpretada por el proveedor de datos. El proveedor de datos envía la respuesta a través de este mecanismo de cosecha y en el idioma que todos estos sistemas de un lado y del otro entienden, comprenden y se pueden comunicar. En cuanto a los esquemas de metadatos, que era la otra capa que hablábamos, y acá voy a profundizar un poquitito más, estos son un conjunto de reglas y elementos que determinan la sintaxis y la semántica, con que deben completarse y describirse los objetos digitales que se alojan en los repositorios. La sintaxis, por un lado, define los elementos y su orden, así como el formato de etiquetado o codificado, y la semántica lo que hace es ofrecer recomendaciones de uso de los elementos y de vocabularios especializados, indicando cuál es la definición de ese elemento, qué alcance tiene y qué es el tipo de información que se espera que ese elemento contenga. Cuando hablamos de elementos, si vamos a la vieja bibliotecología, podríamos decir que esta es la nueva, hay una cuestión de marketing en todo esto, los elementos son, en definitiva, los viejos y queridos campos, las cosas no han cambiado tanto como parecen, seguimos hablando del mismo tipo de información, del mismo tipo de trabajo, con otros nombres, con otro, algo más marketinero, más moderno, por así decirlo. Y están las reglas de contenido que indican qué datos se registran en cada elemento y de qué modo. Por ejemplo, las Anglo-American Catalogian Rules, Tesauros, etcétera, que siguen siendo tan valiosos y tan vigentes como siempre. Ejemplos de esquemas de metadatos son Markets, KCML, Mods, Mets, Dublin Core, etcétera. En Dublin Core, hoy en día, se basa en la mayor parte de estos esquemas de metadatos que estamos utilizando para los repositorios. Cuando hablamos de metadatos o datos sobre datos, como se los conoce habitualmente, podemos decir que son descripciones estructuradas y normalizadas que permiten que los recursos puedan ser correctamente identificados y recuperados por cualquier sistema de información, es decir, por las máquinas. En el caso del documento de metadatos y políticas de cosecha de la referencia, como decíamos antes, se establece la obligatoriedad, definición y alcance de cada uno de los 14 elementos del esquema de metadatos de AlinCorp, contemplados además del esquema de metadatos de AlinCorp. Además, se brindan instrucciones específicas para su registro y el uso de vocabularios controlados asociados. Los elementos pueden ser de carácter obligatorios, es decir, que ese elemento no puede faltar bajo ningún punto de vista. Obligatorio se aplica, a veces el elemento puede estar y otras no. Esto depende de si corresponde ese elemento, ese tipo de documento, por ejemplo. Recomendado, se recomienda el uso del elemento, pero no es obligatorio. Y opcional, que el hecho de utilizar o no el elemento queda a criterio del repositorio, de acuerdo a sus propias características. En el caso de OpenAire Guidelines para publicaciones, en su versión 3.0 contemplan 23 elementos. En la nueva versión en la que se está trabajando, creo que los elementos son los mismos. En cuanto a cantidad, lo que se viene es mayor profundidad en la descripción, mayor granularidad. Ahora vamos a estar viendo algunos ejemplos. En el caso de los metadatos y políticas de cosecha de la referencia, decíamos que hay algunos elementos que son obligatorios. Por ejemplo, el título, los creadores, es decir, autores de la obra. El nivel de accesibilidad en cuanto a los derechos de autor, si el nivel de apertura del documento, si está en acceso abierto, si es restringido, si está embargado, es decir, que durante un periodo no se va a poder acceder, etcétera. La fecha de publicación, el tipo de documento y el identifier, que es la URL que da acceso al objeto digital, donde uno cliquea y accede al texto en definitiva. En estos casos, si alguno de estos elementos está ausente, o no se cumplen con los requisitos establecidos para completar este elemento, el registro es definitivamente rechazado. En cuanto a los elementos obligatorios, si es aplicable, tenemos la materia, una descripción temática, una descripción más bien narrativa, los datos del editor y los datos del idioma. En estos casos, los elementos deberán completarse siempre que corresponda y se cuente con la información, por supuesto, y deberán también respetarse los requisitos establecidos para completar estos elementos. Caso contrario de escribirse, de registrarse esta información de mariner incorrecta a la esperada, el elemento va a ser rechazado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. No recuerdo si está el caso de idioma, por ejemplo, pero en el caso de idioma, el requisito es que se use la ISO 3, de la ISO de idiomas de tres dígitos, por lo tanto, si en lugar de SPA dice S, el registro va a ser rechazado. Elementos recomendados. Estas cuestiones también están en revisión. Algunos elementos que eran recomendados van a pasar a ser obligatorios, seguramente con las nuevas versiones. Uno de estos elementos recomendados en revisión es seguramente el de licencias de uso, derechos de autor. Cada día es más necesario que los registros incluyan la información sobre las licencias de uso o los derechos de autor. Copyright o la información que haya disponible. En general, la tendencia en cuanto a repositorios, como ustedes saben, es utilizar las licencias Creative Commons, que a nivel internacional están siendo ampliamente difundidas y reconocidas, y permiten a los usuarios saber cuáles son los permisos que el propio autor o la institución dan a sus lectores para que hagan lo que ellos permiten respecto a sus obras. Luego está la opción del elemento colaborador, el contribuctor. En este caso, el colaborador es recomendado, pero pasa a ser obligatorio en el caso que se trate de una tesis. Si hablamos de una tesis, el elemento colaborador debe estar presente porque el director de la tesis es un elemento fundamental a la hora de identificar una obra de este tipo. Y corresponde que sea registrado en este elemento. Luego está el tipo, la versión del documento, si es un borrador, si es un trabajo presentado y aceptado, si está en etapa de revisión, etc. El formato y la fuente de información en donde ese objeto o ese artículo proviene. Lo mismo, siempre se exige que se cumplan con los requisitos establecidos para su llenado. Opcionales están los elementos de relación, relaciones con otros registros, una obra menor con una obra mayor, un artículo con un conjunto de datos que hace referencia a ese artículo, etc. Cobertura geotemporal y la audiencia a la que ese objeto está destinada. Si es un recurso educativo, por ejemplo, si es para alumnos, si es para docentes, si es un paper para investigadores, lo que se considere en el repositorio. Hablábamos de ejemplos, no voy a hundar demasiado, como decimos son 23 elementos y sería aburrido decir uno por uno, voy a dar algunos ejemplos breves y de todas maneras, toda esta información está en línea. Están las políticas de cosecha de la referencia publicadas y también las guidelines de OpenAire, con lo cual ustedes las pueden consultar o utilizar y tenerlas como una obra de referencia a la hora de trabajar en sus repositorios. En este caso y en todos los casos, las guidelines o las directrices o las políticas dan el nombre del campo, del elemento, su definición, las instrucciones para completar este elemento y algún ejemplo. En el caso del elemento title, título, que es el DC title, se indica que es obligatorio, dice la definición que es el nombre que se da al recurso, normalmente título es un nombre por el cual el recurso es conocido formalmente, todos sabemos de qué se trata esto, en general información que debiera sacarse de las portadas, hoy en día desmenuzamos tanto los documentos que seguramente lleguemos al nivel de artículo, con lo cual es lo ideal, y entonces el título será el título del artículo, no el de la portada de la revista. Esto tiene que ver con el trabajo analítico que se hace en cualquier biblioteca, básicamente. Las instrucciones dicen, en este caso, que hay que transcribir el título del original en orden y ortografía del recurso, que solo se deben utilizar las mayúsculas para la primera palabra del título y los nombres propios, que los subtítulos deben separarse del título mediante dos puntos precedidos y seguidos por un espacio, y que cuando el recurso tenga el título en más de un idioma, es decir, el título paralelo, cada título debe ser colocado en instancias separadas del elemento, es decir, en distintas líneas. Verán que acá, nuevamente, empiezan a reflejarse las Anglo-American Cataloging Rules, donde se indica el espacio, dos puntos, espacios para separar los subtítulos, se dice que el título tiene que ser exactamente registrado igual al título original, tal y como aparece en el recurso, respetando su ortografía y el orden, y el tema de las mayúsculas y minúsculas para una mejor descripción, y también la cuestión de los títulos paralelos. Y acá ven los ejemplos. El elemento creador o autores, por supuesto, también es obligatorio, es la entidad principal del responsable del contenido del recurso, ya sea personal o institucional. Para nombres, se requiere utilizar el formato invertido de forma tal que la sintaxis sea, y acá vemos que hablamos de sintaxis, apellido, coma, espacio, nombre, o coma, apellido paterno, apellido materno, coma, espacio, nombre. Y en el caso de autores institucionales, donde la jerarquía institucional es clara, la recomendación es que se enumeren las partes de la jerarquía de mayor a menor, separándolas con puntos seguidos de espacio. Si no queda clara la existencia de la jerarquía, se debe registrar el nombre tal y como aparece en la copia electrónica. Cuando el recurso posee más de un autor, por supuesto, hay que colocar cada uno en instancias separadas del elemento. Acá también vemos ejemplos. Y estos elementos van a ver que en las próximas ediciones o en la próxima edición de las guidelines y seguramente de la adaptación o traducción que hagamos a nivel regional con la referencia, estos elementos van a tener una descripción más rica, más granular, como decimos habitualmente, que permite describir mejor esta información. En el caso de los derechos, derechos de autor, el DS Rights, tiene distintas instancias. Una es obligatoria, la instancia 2 también, si se aplica en la instancia 3, es recomendada. Aquí va la información acerca de los contenidos en y sobre el recurso. En el nivel 1, que es obligatorio, se debe anteponer el prefijo info, repo, semantics, info, info, dos puntos, eu, guión, repo, barra, semantics, barra, refuerzo esto de los dos puntos, el guión, el espacio, las comas, porque esto tiene que ver con la sintaxis que deben cumplirse, respetarse, para que estemos cumpliendo con la interoperabilidad. Anteponer ese prefijo al término correspondiente del vocabulario controlado driver. Hoy en día, esto, en los nuevos vocabularios que estamos trabajando junto a la, en el marco de COAR, están desapareciendo este info repo, porque buscamos algo más internacional, sacarle el EU, el info, y todo lo que pueda ensuciar y dificultar la interoperabilidad y la escritura de un mismo, una misma información en todo el mundo, más allá de Europa, Oceanía, Norteamérica, Centroamérica, o América del Sur, o África, lo que fuera. luego hay una instancia segunda donde se solicita por ahora la fecha de vigencia de los derechos, que es una instancia obligatoria en el caso que estemos hablando de un nivel de acceso embargo de DAX, es decir, un documento que está bajo periodo de embargo, al cual no se va a poder acceder hasta determinado momento. Esta información fue registrada en el nivel 1, por lo tanto, en el nivel 2, en la instancia 2, debe incluirse a partir de cuando sí se va a tener acceso a estos contenidos en texto completo. Y la instancia 3 es la de licencias de uso y derechos de autor y aquí se incluirá la URL del servicio de derechos o la información que se posea. Acá van a ver los ejemplos, tenemos un Open Access, es decir, un recurso que está disponible en acceso abierto pleno con la licencia de uso correspondiente. O un ejemplo 2 donde el objeto está bajo periodo de embargo, se indica la fecha a partir de la cual será liberada y finalmente la licencia de uso bajo la cual estará disponible este objeto. Esta información también está sufriendo modificaciones con la nueva estructura de las guidelines, por lo cual sugiero siempre revisar y mirar las últimas versiones disponibles. Hoy en día todavía no están aprobadas, por eso yo estoy hablando del presente y no del futuro, pero sin embargo no puedo dejar de contarles que esto en breve va a cambiar y va a tener una manera un poco más sencilla de describir toda esta información o de la sintaxis a mi gusto está mejor trabajada. colaborador ya dijimos en el caso de tesis pasa a ser obligatoria y se escribe igual que la indicación es registrarla de acuerdo a las mismas indicaciones que el elemento creator. Tenemos acá también el DC type es tiene dos instancias una obligatoria una recomendada este es el tipo y versión del resultado científico del cual el recurso es una manifestación el tipo de publicación y la versión de la publicación se indican en este en este elemento si es un artículo si es una versión publicada etcétera etcétera es importante en estos casos cuando hablamos de vocabularios controlados por ejemplo no alterar las mayúsculas minúsculas incluir plurales o lo que fuera siempre debe respetarse el término tal y cual como se indica en el vocabulario o la lista correspondiente cualquier alteración quiere decir que no estamos cumpliendo con la interoperabilidad bueno acá ya lo adelanté antes en el caso de language es obligatorio se aplica en general es muy raro que esto no aplique tratemos de ponerlo siempre suma un montón para los usuarios poder buscar y filtrar por ejemplo información o sus búsquedas por el idioma en el que están los resultados o los contenidos del repositorio siempre hablamos de la ISO 639-3 y si está en más de un idioma por supuesto se repite el elemento tantas veces como sea necesario próxima edición algo que vengo diciendo un montón está hoy en línea en el sitio de OpenAire las guidelines para literaturas de repositorios de repositorios de literatura en su versión 4 el borrador para que todos lo comenten opinen y hagan llegar sus comentarios que realmente son escuchados por quienes trabajamos en esto y necesitamos esa retroalimentación para saber si nos está faltando algo si hay algo que esté errado si hay algo que no se entiende lo que ustedes consideren importante hacernos saber para que estas directrices sean verdaderamente útiles necesarias que podamos aplicarlas y que nos permita tener mejores resultados en estos en nuestros repositorios y en nuestro trabajo esta nueva versión lo que para mi gusto tiene es una gran oportunidad porque hay muchos puntos en común entre la nueva versión de OpenAire guidelines y data site data site es el esquema más utilizado hoy en día para la descripción de datos científicos en los repositorios sobre todo en repositorios de datos y tener tantos puntos en común entre una versión de guidelines para literatura y una versión de directrices para datos nos permitiría pensar y nos permite pensar en un esquema común para los dos tipos de información por supuesto siempre hacemos la salvedad que para datos al menos en la región nosotros acordaremos a nivel regional la utilización hoy hasta ahora acordamos data site como el esquema mínimo común que tiene que con el que deben describirse los objetos digitales datos en los repositorios ya sea de datos o de publicaciones en los que también se incluyan datos como el estándar mínimo común decía luego en cada especialidad podrán además agregar los elementos y metadatos que correspondan a las disciplinas específicas que seguramente sean necesarias pero este esquema mínimo común nos permite compartir información más allá de la disciplina y esto también es importante como decíamos las nuevas guidelines tienen mayor granularidad incluyen por ejemplo el uso de identificador de proyectos project ID también el uso de identificador de autores en estos casos en este caso específicamente a nivel regional decidimos que sea un identificador de autor agnóstico donde cada país decida si tiene un identificador nacional de investigadores es por ejemplo asignar el propio si a su vez lo desea puede sumar ORKID o el IGNI o el identificador que quiera pero la idea es que se utilice al menos uno y si es compatible a nivel mundial mejor por lo cual en general la recomendación es que tratemos de hacer indicadores identificadores de autores que tengan las mismas características para hacerlos compatibles y también la nueva versión viene con la implementación de los nuevos vocabularios controlados de COAR con los que se está trabajando que son multilingües y incluyen el dominio por que permite reflejar la orientación global saliendo de esto que les decíamos el info eurrepo algún ejemplo de cómo vienen en el futuro la descripción de autor creator o contributor van a ver que están en los dos casos tienen la misma información por supuesto porque es el mismo tipo de descripción que se hace para las personas o para los autores o los colaboradores tenemos el nombre completo a su vez el nombre personal el apellido el nombre del identificador de este identificador de de ID únicos de autores o de colaboradores con el esquema de ese al que representa ya sea ORCID o lo que fuera la URI cuál es la URL más que URL correctamente es URI que identifica a ese esquema a ese autor en algún lugar me permite ir a la información de este autor en una base de datos y los datos de afiliación en el caso de contributor se agrega además lo que llamamos tipo de contribución porque bueno puede ser el director de estesis puede ser quien haya colaborado en la curaduría de un conjunto de datos o en la cosecha y generación de esos datos etcétera etcétera para proyecto ID también tenemos la información de quien otorga los fondos de un identificador de quien otorga los fondos el nombre del proyecto el número etcétera etcétera con la URI también que me llegue en todo caso a la información de este founder o entidad de financiamiento ustedes ven que acá se empieza a abrir el abanico y los elementos y metadatos tienen mayor nivel de detalle dentro de cada elemento en sí mismo y finalmente lo que tenemos también y de lo que hemos hablado es la última capa o una capa última no por ser la final sí es la final en esta presentación digamos los vocabularios controlados que ya les hemos venido nombrando los vocabularios controlados permiten utilizar una terminología estándar y uniforme para describir los recursos a través de sus definiciones y estructura jerárquica evitan la ambigüedad y la redundancia y nos permiten dentro del mismo contexto comprender de qué hablamos cuando utilizamos un término determinado son tesauros son listas controladas nada que para los bibliotecarios nos llame mucho la atención y en este caso los vocabularios controlados vienen a saldar algunos problemas problemas que se dan desde las pautas donde hay contradicciones entre directrices vocabularios ambigüedad diferentes significados o aplicación para los mismos términos diferentes términos para los mismos elementos o la falta de vocabularios multilingües hasta el momento y también en la aplicación por parte de los repositorios donde había o hay hoy en día todavía falta de cumplimiento de las pautas elegidas regular utilización de vocabularios aceptados por pautas elegidas o requeridas ya sea por errores de transcripción incorporación de otros términos traducción de los términos etcétera si vemos por ejemplo los tipos de materiales que se incluyen en los repositorios y los analizamos a nivel de la referencia vamos a ver que ya tenemos problemas de interpretación de estos contenidos o de descripción de estos contenidos porque en la referencia hablamos al menos dos idiomas el portugués por Brasil y el español por el resto de los países entonces vamos a encontrar que tenemos artigo artículo se usa a veces los plurales artigos artículos artículo con todo mayúscula y todo minúscula artigo lo mismo lo mismo pasa con tesis de doctoramento tesis doctoral PhD todos estos términos que se utilizan en definitiva para hablar de lo mismo hace que sea muy difícil que nos comuniquemos y los vocabularios insisto vienen a saldar este tipo de problemas tanto las open idea guidelines for literature repositories como las políticas de cosecha de la referencia requieren como hemos visto hasta ahora el uso de términos controlados por ejemplo en lo que se denomina access level con los términos open access embargoed access restricted access o closed access publication type article bachelor tesis master tesis doctoral tesis etcétera para el resto de los tipos de documentos publication version en sus trap submitted version accepted version published version y updated version y lo que siempre decimos es que en estos casos tienen que respetarse los términos indicados en el vocabulario controlado que corresponda ya sea el access level el de publication type o el de publication version para cada elemento para registrar la información según se indica y también es importante volver a decir que estos términos deben aplicarse y registrarse tal y como aparecen en los vocabularios sin alterar las mayúsculas sin alterar las minúsculas sin incluir plurales o singulares donde no corresponda con los nuevos vocabularios de coar simplemente con incluir el concept URI es decir la URI la dirección web que me lleva a la definición del contenido del objeto de lo que yo estoy queriendo decir es suficiente y no haría falta incluir la información detallada con las palabras con lo cual se ahorra se evitan estos márgenes de error y se permite esta interacción multilingüe que permite que permiten estos vocabularios el vocabulario controlado por ejemplo tipo de publicación de C-Type en en el caso de la referencia nosotros aceptamos artículos tesis de maestría doctorado y reportes técnicos article master tesis doctoral tesis y report y para cada tipo de documento se otorga por supuesto la definición de ese tipo de documento y también las versiones aceptadas para cada tipo de documento porque no aceptamos todas las versiones para todos los tipos de documentos esta información ya sea la del tipo de publicación como la de la versión aceptada provienen de vocabularios controlados y deben registrarse siempre de la misma manera el vocabulario controlado sobre tipos de recursos en su versión 1.1 de los que estamos elaborando con coar tenemos ya está publicado y está en uso la esta versión 1.1 lo que presenta es un modelo jerárquico que relaciona términos generales y más específicos y también entrega la información sobre términos preferidos y términos alternativos el vocabulario está disponible en dos idiomas y hay conceptos mapeados con conceptos y términos de otros vocabularios de tipos de recursos se incluye más de 50 conceptos a modo de ejemplo este es la descripción que se da para doctoral tesis que es el término aceptado en inglés la URI que es lo que ustedes deberían registrar directamente en el repositorio porque después los va a llevar acá con toda esta información mapeada cruzada con todas sus alternativas en todos los idiomas incluye la definición en inglés los términos preferidos o las etiquetas preferidas en cada uno de los idiomas en que hemos registrado este vocabulario las etiquetas o términos alternativos y los recursos o la información donde este tipo de documento ha sido relevado y es decir que machea coincide con otro tipo de información y también el término relacionado los conceptos en el vocabulario son los conceptos son el elemento fundamental del vocabulario estamos trabajando sobre ellos de eso estamos hablando de los conceptos a la hora de usar el vocabulario en el esquema de metadatos de un repositorio la referencia a un concepto debe ir acompañado de la URI que les señalaba antes y opcionalmente se pueden o no incluir las etiquetas para asociar al concepto en generar las etiquetas si uno cargó las URI en el repositorio y releva esa información después las etiquetas pueden mapearse a aparecer solas para los usuarios y para tener la información legible por humanos y no solo por máquinas que es lo ideal también pero todo se toma desde los vocabularios controlados en cuanto al nivel de acceso ya no me queda mucho mucho tiempo y voy a acelerar un poquitito los términos deben utilizarse hoy en día todavía antecedidos por el prefijo info repos barra semantics barra aquí los términos aceptados son closed access restricted access embargoed access y open access esto también es algo que está en revisión con la nueva versión del vocabulario controlado de open access right también de open aire de coar perdón donde los términos nuevos son open access embargoed access restricted access y metadata only access de nuevo con su uri la definición los términos preferidos en los distintos idiomas y las etiquetas alternativas o términos alternativos que también con que también a veces se reconoce a este tipo de acceso esto se repite por supuesto para cada uno de los elementos de los términos del vocabulario versión de la publicación este es uno de los elementos de los vocabularios a trabajar también dentro del grupo de vocabularios de coar tenemos la versión borrador draft submitted version la enviada que está revisión por pares accepted version published version updated version la versión actualizada de una publicación la versión publicada la versión aceptada la versión sometida de evaluación y el borrador de nuevo en estos casos al menos dentro del ámbito de la referencia no aceptamos todas las versiones para todos los tipos de documento por lo tanto es importante registrar esta información de la manera correcta y también tenerlo en cuenta ya sean guidelines políticas de cosecha o directrices llamemos las llamemos como las llamemos siempre deben respetarse los elementos su obligatoriedad y pautas de registro cualquier aceleración tanto sintáctica como semántica implica no cumplir con la pauta por lo tanto altera los criterios de interoperabilidad requeridos no sólo omitir un elemento obligatorio es un error sino también registrar la información de la manera que no se le espera cuando por ejemplo para autor esperamos gómez coma espacio juan y recibimos gómez coma espacio juan espacio corchete un año guión otro año corchete paréntesis perdón y punto es decir que no sólo tenemos el apellido y el nombre del autor sino además el año de nacimiento y fallecimiento esto es información incorrecta yo esta información o el sistema mejor dicho no está esperando esta información de este tipo y esto va a traer alteraciones en por ejemplo los índices que se generen los indicadores las métricas etcétera etcétera sucede lo mismo con las fechas el elemento dice el de fecha espera la fecha en formato ISO 2015 guión 08 guión 24 y en cambio encuentra el sistema 24 barra 08 barra 2015 otra vez no estamos respetando el formato y así sucesivamente esto de los vocabularios ya lo he dicho varias veces y lo importante es que refresquen esa idea de respetar las reglas siempre es bueno cuando hablamos de registrar catalogar normalizar porque en definitiva es eso de lo que estamos hablando y es eso lo que nos permite ser interoperables en el caso de la referencia nosotros tenemos una herramienta que es el cosechador y a su vez este cosechador realiza acciones de validación y nos permite ver cuántos elementos o cuántos registros de un repositorio tienen los registros en su forma correcta adecuada que respetan las normas cuántos no cuántos son inválidos y cuántos debieron ser rechazados en consecuencia con la información correspondiente a cada elemento dentro de cada registro con errores o correctos el futuro cercano tenemos que trabajar en este consenso y actualización de la próxima versión de open guidelines implementar los vocabularios controlados core que son multilingües como decíamos con el dominio el por org go el http dos puntos barra barra por punto org punto org barra coar que nos permite trabajar de manera mundial estamos trabajando en esto de la actualización de los vocabularios versiones de los trabajos y también los tipos de fechas a nivel de referencia en el 2018 estamos comenzando el piloto de datos basados en data site versión 4.1 que esperemos además se parezca bastante este open area guidelines para literatura de lo cual nos permitirá trabajar mejor con repositorios ya sea de publicaciones o de datos de manera indistinta destacar que que ganamos al ser interoperable cuál es la importancia de esto nos permite integrarnos a redes de repositorios tener repositorios de calidad trabajar con indicadores y estadísticas comparables con el resto del mundo por supuesto incrementar nuestra visibilidad no es lo mismo repositorios aislados que repositorios que integran redes de repositorios utilizando estas pautas los repositorios por ejemplo los argentinos forman parte del portal del sistema nacional de repositorios digitales donde todos son presentados de manera conjunta toda la información información a través de un solo portal ese portal es integrado a la referencia a estos nueve países repositorios de nueve países de la región con lo cual incrementamos la visibilidad y a su vez este portal de la referencia es cosechado integrado al portal de open negril de la unión europea con lo cual nos acercamos de a poco en el sueño este de tener un gran portal mundial de acceso a la información científica que se genera con fondos públicos y facilitando la vida a los usuarios que podrán acudir algún día a un solo lugar a encontrar toda la información que está disponible en acceso abierto para ser utilizada y reutilizada tantas veces como lo des las guidelines de open aire que están ahora abiertos a consultas públicas insisto por favor hagan llegar sus comentarios el enlace al grupo de vocabularios controlados de coar y el enlace al documento de política metadatos y políticas de cosecha para los nodos de la referencia muchas gracias los dejo de nuevo con caitlin saludos a todos